Pero no fue suficiente, no fue suficiente Bueno, vamonos a hacer ¿Dónde está ahora? Un velero Hicimos los barcos Muchos niveles Muchos niveles amigos Los barcos Ahora vamonos Hoja de reuso Con un velero, así de sencillo y fácil Un velero El velero es así de sencillo mis amigos Primero, una en línea así Después así Terminamos acá El mástil Tiene que ser en medio Un mástil que se está Pandeando por La fuerza del mar Igual Viene con unas amarras acá Dale de este lado Andas Para que se vea más loco Más fregón Como les digo Y esta si va amarrada A este punto Con un gran lazo Para que no se vaya a romper Este va por arriba Y viene por acá Ajá Ya después de que vemos aquí Que viene el mástil Vean el mástil Cada vez es más grande Vean Por este punto Es un pequeño bote Que se está pandeando Hacia adelante Por las marejadas Otro tipo de Format Para darle al mar Un gran salvavidas Igual Círculo Hacia delante Para los trazos Hacia delante Hacia también Nos regresamos Volvemos a irnos Y volvemos a regresar Ajá Casi casi ya mejor Le damos a su tinte Con la tiza Lo tizamos No Porque no sería tinte Sería tiza Ya lo tizamos Ahí está El choque del mar Con el velero Listo Muy bien amigos Aquí también iría un sol Un sol Así ¿Qué tal amigos? Ahí queda el sol Y listo Es lo que les quería Decir Claro Viene también el eso Para acá Agarrado De un hasta Para poder así Darle curso A la vela Bien amigos Muy bien Se hicieron de maravilla Aquí va cocido Perfecto 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 Mis amigos Muy bien Por de ellos Perfecto Mis amigos Ahí queda Perfecto Seguidores Del master Podemos poner Podemos poner El bote De la vela El bote De la vela Que nombrecito Bien Bien Así queda Mis amigos Nos vemos en el siguiente dibujo ¿Qué les pareció Este gran draw De este gran velero Un pequeño velero TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR